Música Y con duras de tortillas, si tuviera que perder un deseo no lo pediría, voy a cambiar el concepto de sabiduría, diciendo mi nombre por megafonía, estoy allí en un verbo con toda la infantería, una delantera, como buena pustería, te dejo en un momento sin nada de batería, yo tiro por la ventana lo que no me servía, me da igual, yo solo quiero que sonrías, si no te quedan bien, te enseña la agencia, para esta vida no hay filosofía. Let's go! Let's go!